Quiero comunicarme con mi hijo Viallo, ya que yo sé que él me va a escuchar. Yo le quiero decir a Viallo que, bueno, que se le extraña, que lo necesito, que me vengan a ayudar, que los clientes lo llaman, que toda una ciudad está conmovida con lo que ha pasado, porque somos venezolanos, somos maracuchos, tenemos muchos años acá trabajando, somos muy conocidos, somos cristianos, todas las iglesias evangélicas están orando en cadena. Sabemos que Dios tiene el control de esta situación, sabemos que Dios nos lo va a entregar, sabemos que va delante de Viallo, como al poderoso gigante, y que paralizamos al diablo, a todos los gobernadores, a todas las huestes de maldad que quieran tocarlo. En el nombre de Jesucristo, clamamos la sangre sobre él, yo pido perdón por sus pecados, y yo sé que Dios me lo va a devolver acá, Dios mismo me lo va a traer, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que dice que si nosotros nos humillaremos, que si nosotros clamáramos a él, él nos va a responder. Yo conozco a ese Dios, yo sé que él está con nosotros, y Viallo va a regresar pronto a casa, a los secuestradores, y quiero decir que yo los amo, sé por qué lo hacen, por necesidad, yo también trabajo igual que ellos, yo sé que ese es el medio de operar ellos, de trabajar ellos, pero les quiero decir que yo los amo, que no les guardo rencor, que tenga Dios misericordia de ellos, pero que me suelten a mi bebé, que me suelten a Viallo, por favor. Nosotros somos una familia sencilla, que tenemos buenos carros, pero todos esos carros se deben en los bancos, que tenemos un buen edificio, esto fue una herencia, pero nuestras cuentas bancarias pueden verificarlas, no somos una familia pudiente, somos unos costureros, somos una familia que realmente con nosotros se han equivocado, no tenemos esas cuentas en dólares, no somos importadores, somos una familia sencilla, tenemos muchas costureras que mantenemos, muchas madres de familia que necesitan de esta empresa, que necesitan la estabilidad de esta empresa para poder seguir trabajando, porque como ustedes verán, no nos esperábamos este golpe, y nos ha debilitado en la parte emocional. La empresa sigue trabajando, seguimos atendiendo, pero en la parte que es el fundamento, que es Viallo como administrador, y yo como la jefa de taller, pues estamos ahorita que nos hacen falta estos dos pilares. Entonces yo les quiero decir a esas personas que tienen a mi hijo, que por favor me lo devuelvan, que yo lo necesito, que se acuerden que ellos también son padres de familia, y que la Biblia dice que ellos de los que siembran van a recoger, y que están peleando con un Dios vivo, se metieron con un hijo de Dios, ellos no pueden tocarlo, yo los paralizo ahora mismo en el nombre de Jesús, y clamo la sangre de Cristo sobre mi hijo, la sangre de Jesucristo. Le pido a Viallo que dobre rodillas, que levante las manos al cielo, que se acuerde del Salmo 91, que se acuerde del Salmo 101, que dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Dice que no dará pie a que te resbale, dice que Él estará pendiente de ti. Viallo, estamos contigo, tienes un Dios vivo, administrala a esa gente, ora por ellos, abrázalos, bésalos, dile que tú estás con ellos, pero dile que realmente nosotros no tenemos dinero, que lo que tenemos es una amistad para ofrecerle, que si quieren uniforme, que si quieren chaqueta, lo que quieran, pero que por favor, te devuelvan sano y salvo, que mamá te necesita.